Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en la bahía de Tampa una vez más como pueden ver el aire, pues lo tengo de frente hoy, pero me gusta, realmente va un poquito fuerte pero me gusta, ya que tengo las varas grandes hoy, tengo 3 varas de 12 pies, por ahí están y también tengo plomo grande, plomo de 4 o 2, ok? vamos a empezar, vamos a pescar hoy solamente con mojarritas, chopitas y rojitos que la otra vez descubrí que las truchas son fanáticas a los ronquitos amigos, ok? y así van quedando y así van quedando Es una fruta. miren amigos la primera del día super buena pero recuerden que no nos podemos quedar con ella así que hay que soltarlo ok, ahí está ok, ahí está miren eso amigos pues sinceramente son truchas que tienen un promedio de 2 libras, casi 3 libras ok, están super bellas miren eso y todo con la carnada viva, con las mojarritas chau 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, momentáneamente he tenido que recoger las maras Las tengo tiradas ahí Pero realmente están recogidas ¿Por qué? Porque el aire se está poniendo bien feo Está también brisando Y están cayendo muchas matas Y esas matas me están metiendo En nylon para abajo del puente Por el momento la hemos recogido A ver qué tal Si afloja un poquitico Y podemos seguir pescando Ok?